Don Vicente, usted es un presidente muy especial para México, para Hispanoamérica, porque acabó con 70 años del PRI, nada más y nada menos. Me acuerdo yo en el año 2000, que fue esa gran noticia, y no solo eso, sino que a partir de entonces México tuvo, digamos, un ascenso económico bastante grande, yo lo he visto muchas veces visitar su país, y en esa época fue cuando más evolucionó, pero además es cuando México, sus índices de pobreza, bajaron más. Me parece que bajaron del 43 al 35%, una auténtica barbaridad. Así es, exactamente esa es la historia, aunque hubo que empezar desde abajo. Yo empecé corriendo para diputado federal, y logré la diputación federal. Renuncié a la diputación federal dos años, y me fui a correr para la gubernatura. Me hicieron de chivos los tamales, fraude electoral extraordinario, en Guanajuato. Aquí se llama Pucherazo. Y hay un señor en Moncloa que sabe mucho de eso. Está bueno. Pues ahí me la hicieron así, volví a correr por segunda ocasión, y entonces ya gané rotundamente, casi tres por uno la votación. Fui gobernador por un par de años y renuncié para irme a la presidencia de la República. Fue una carrera muy rápida, muy rápida. Primero de diputado, luego de gobernador y luego de presidente. Un cambio radical del mundo de las empresas al mundo de la política, y nada más y nada menos en un país tan complicado como México. Así es, y no todo ayuda, aunque es muy significativa la parte que uno aprende en negocios, planeación estratégica, realmente buscar siempre los resultados y no las palabrerías de la política. Y con base en eso entré a la política, a cambiar mi país. Fue lo que me motivó a hacerlo. Aunque yo soy jesuita de punta a punta, del kinder hasta la universidad. Y ahí yo aprendí que la felicidad está en ser para los demás, en hacer por los demás. Y ha sido mi divisa, ha sido la razón de mi participación en política, trabajar por cambiar a México, trabajar por sacar al PRI de los pinos, y trabajar por traer cosas buenas para la gente. Una vez que llega como presidente del gobierno, de la República de los Estados Unidos de México, usted tiene un enfrentamiento muy grave con un señor que dirige la alcaldía de la capital de México, con el señor Adlo. El señor Adlo, que en un principio usted tenía buena relación, pero que luego empieza a tener una deriva totalmente autoritaria. ¿Cómo empezó esos roces o esos enfrentamientos ya cuando usted era presidente de la República y él estaba todavía como alcalde? Sí, bueno, lo primero fue común nuestra lucha en frente del autoritario, del dictador, del PRI. Ahí cada uno en nuestra trinchera luchamos por sacar al PRI. Una vez que logramos eso, que lo logro yo, empujar y sacar al PRI, él entra en la Ciudad de México y entra de gobernador de la Ciudad de México. Bueno, ahí empezaron los choques. Ahí empezó a mostrar su alma mala, su mala forma de hacer política, su ignorancia política y empezamos a chocar y a chocar y muy fuerte. Y desde entonces, hasta ahora, 30 años después, seguimos enfrentándonos uno con el otro. Gracias. 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 Gracias.